Fuente de alimentación Tecnopower modelo TPS-25-24 Por su tamaño compacto se puede meter en cualquier gabinete y esta fuente maneja un voltaje de alimentación de 110 a 220 volts o sea puede ser 110 o 220 y en la salida serían 24 volts de corriente directa y maneja una corriente de 1 ampere aquí podemos ver su borne de conexión en el 1 pues va lo que es línea en el 2 neutro en el 3 tierra en el 4 voltaje negativo 0 volts y en el número 5 voltaje positivo su medida sería 85 x 58 x 33 milímetros y se puede fijar en panel y es atornillable ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!